Por alguna razón hay tres... Sí, hay mucha confusión en este momento, Denise. Quienes estaban en los escombros se han retirado. Todo el mundo se está alejando de este edificio. Había tres personas más que iban a colocar una especie de... de tubo en algún lugar y les acaban de gritar, es lo que tú viste, que se bajaran. Sin embargo me llama mucho la atención que el comando, los altos mandos de la Secretaría de Marina como de la Defensa siguen en este lugar que ya fue apuntalado desde la tarde, como te platiqué hace unos minutos. Entonces hay mucha confusión al respecto. Se han quedado a la mitad. El lugar en el que yo estoy es, hasta de cuenta, la primera fila en la que toda la gente se ha quedado hacia atrás de mí por este edificio. No sabemos qué sucedió. Estamos viendo cómo, a pesar de la penumbra, están bajando. El comandante... ¿Qué dijo? Alerta sísmica. Hay mucha confusión, Denise, el almirante Vergara acaba de pedir que evacuemos la zona. Voy a tratar de incorporarme al grupo de la Marina y del Ejército para que me digan lo que está ocurriendo y de esa manera tranquilizar a la gente, porque puede resultar un poco... Ahora, Denise, este edificio que lo había comentado, desde ayer estaba en riesgo de caer, porque el que se derrumbó es el que lo sostenía, siendo un gran ángulo. Entonces, había tenido su punto de apoyo. Desde la noche existía el peligro. Pero fue falso. Sí, mira, ya viste. Es importante. Me quería quedar contigo, porque es importante. La alerta sísmica suena. Y hubiera sonado también aquí. Nosotros lo hubiéramos detectado. No ha sonado la alerta sísmica. Ya escuché que alguien te acaba de decir que es una falso de alerta. Sí, para todas las personas... ¿Qué susto, por favor? ¿Qué susto deben estar viviendo? Daniela, adelante. Sí. Sí, Daniela. Fue una confusión muy poco afortunada. Me acerqué al almirante Vergara hace unos instantes. Lo alcanzaste a oír, me parece. Y me dijo, nos notificaron de una posible alerta sísmica y es por eso que dimos la orden. Pero hasta el momento es falsa. Sin embargo, no nos han dejado acercarnos. Y pues sí. Sí, es un edificio, aún el que está en pie, que está completamente apuntalado porque sabemos de la fragilidad. Sabemos, como nos lo decía Joaquín, que gran parte del apoyo interno, por decirlo de alguna forma, de este edificio, pues es precisamente el que estaba delante de él, que colapsó ayer. Así que sí, sí fue un momento un poco complicado, fue un momento de alerta, fue un momento de susto. Pero hasta donde alcanzo a ver, los rescatistas están volviendo ya a los puestos de trabajo. Y cabe destacar, Denise, la calma con la que se hizo esto. No es un lugar en el que sea fácil estar cuando te hablan de una alerta sísmica. Y sin embargo, todos bajaron de donde estuvieran con calma y nos pusimos en un punto que las autoridades aquí mismo nos dijeron que era seguro. ¿Daniel? Fue una casualidad bastante desafortunada. Mira, no fue una casualidad. Tengo aquí la información. Fue un tuit de arroba Sassmex. Sassmex. Hace dos minutos. Informe. Dice sismo. 20 de septiembre de 2017, 23 con 31. Fue Sassmex. Tenemos sismo. Hashtag tenemos sismo. Alerta sísmica. Sassmex tuiteó. 20 de septiembre de 2017, 23.31. Sismo detectado. No ameritó alerta. Sensor cercano. 10 kilómetros al suroeste de San Andrés, Paxlan, Oaxaca. Tenemos sismo. Yo creo que aquí hay varias cosas, Joaquín. Vamos a pedir y a pesar de la hora 23 con 36, vamos a tratar de contactar con el ingeniero Carlos Valdés del CENAPRE. O incluso Denise con Ramón Aguirre, que es el director del Servicio de Aguas de la Ciudad. La Ciudad de México es de Sassmex, que no sé por qué el Servicio de Aguas de la Ciudad de México tiene que dar una... Sí, sí, sí. Pero este es el origen. Este es el origen. Y por supuesto, imagínate, quiero decirte que cuando dijiste, y se alcanzó a escuchar, porque ni siquiera lo dijo Daniel, se alcanzó a escuchar alerta sísmica. Hubo una reacción incluso aquí donde estamos. ¿Por qué? Porque todos están resentidos, estamos resentidos por lo que ocurrió el día de ayer. Porque hay miedo. Imagínate si hay miedo aquí en el entorno. Lo que deben estar sintiendo en un lugar como el que tú estás, Daniel, donde literalmente estás sostenido con palitos. Permítame que le digan así a los polines, pero así está sostenida esa escuela. Imagínate el susto y me dices que nadie corrió. Bien, me están explicando que no tiene nada que ver este tuit con la cuenta del Servicio de Aguas de la Ciudad de México. Entonces fue falso. Eso es un tuit falso. Un tuit falso. Que te retrata que... Es que es lo que habíamos comentado. Como en estas tragedias surge lo mejor de un ser humano, a veces, y en excepción, surge lo peor. Es criminal que alguien pueda... Así es. Es criminal que alguien pueda subir un tuit hablando. En este momento diciendo algo así. Lo que está diciendo está temblando es criminal. Joaquín, nada más claro que esto con el tema que les habíamos informado acerca de los rumores y las falsas noticias. Falsas noticias que durante el día fueron falsos derrumbes, solicitudes de ayuda en lugares donde no había pasado nada. Y lo habíamos dicho, esto entorpece el funcionamiento de todo, de los voluntarios, el que los recurse. Y en este caso lo que acabamos de ver es, llevamos 14 horas con 0,8 minutos y 56 segundos del tiempo que se lleva el intento de rescate de esta niña en particular. Con todo este esfuerzo que se ha concentrado y todo eso se deja de un minuto a otro. La gente tiene que salir por una cosa falsa, Joaquín. Me estaba dando un mensaje Miguel Mancera y dice que SASMEC, es SASMEC, con S-S-A-S-M-E-X, no SACMEX. Dice que es el sistema de alerta sísmico mexicano, que el tuit fue real, que el sismo también fue real. Bueno, pues entonces... Lo que fue, no fue cierto, fue la alarma. La alerta... La alerta sísmica, vamos, no soltó. Entonces, SASMEC, el sistema de alerta sísmico mexicano, registra que sí, hubo un sismo, no ha dado... Vamos, fue insensible en realidad. Así es. No sonó, no sonó la alerta sísmica. Estamos hablando de una réplica más que de un sismo, ¿sí? Una réplica como la que digo, como contabas, Denise, más de 30 en esta Ciudad de México, que no se ha sentido ninguna. Bueno, entre la zona de Chiapas y Oaxaca van más de 3.000 réplicas desde la noche del jueves 8, ¿sí? Aquí ha habido 30 réplicas, pero... Son, son... Perdón, pero el epicentro que se está dando a conocer es en Oaxaca, Joaquín. Son en Oaxaca, lo cual ya no le haría una réplica del temblor... No, o del allá, del día 8. Sí, del día 7, ¿sí? 7, ¿no? 7 de septiembre del 8.2, estos serían réplicas. Pero bueno, esto es para explicarle la confusión. Le estoy pidiendo a ver si podemos comunicarnos con Carlos Valdés de Senapred. Vamos a tener, simplemente para que nos confirme, por supuesto, toda la información y que aclare esto. Él nos ha estado informando que este tipo de sismos, como el que acabamos de ver, no son sismos. Que tengan réplicas y, desde luego, no réplicas muy importantes. Y así se ha comprobado a lo largo de las últimas horas. Él nos explica que esto es por la zona en donde ocurrió, por la distancia respecto a la ciudad de México, por la profundidad. Que son sismos que ellos, por la historia, por los estudios, saben que no tienen réplicas fuertes. Lo que sí ha tenido réplicas, y lo sabemos, es el sismo de 8.2, que ocurrió en las costas de Chiapas. Esto el 7 de septiembre. Y ese ha tenido más de 2 mil y tantas. ¿Hay más, Jorge? Sí, mira, dice, el sismo fue a las 23.31.19 segundos, sismo detectado, no ameritó alerta, sensor cercano, 10 kilómetros al sureste de San Andrés, Axtlán, en Oaxaca, donde tú señalabas, Denise, y lo está confirmando después, 23.31.19, y lo ratifica en otro más, 23.31.19. Muy bien. Sismo, una réplica, pues, en Oaxaca. Muy bien.